Hola, 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 ¿cómo se llama usted? Hola, hola, niña pícada, no, 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 hola, 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 mamor, tan linda que sos, mamor, sos una princesa, mamor, no tienes idea cómo estoy enamorado de vos, mi amor, ay, pícada, mirame, mi amor, precioso, qué coquetotas sos, mi amor, esos camanances que tenés, te los voy a comer, ah, qué pasó, mamor, bonita, la preciosura, mire, 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 déme la mano, déme la mano, déme la mano, vámonos, qué quiere, titita, titita, qué titita, no quiere, no, no, no quiere a niña preciosa, no quiere, hola, 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 hola,